Y vamos a saludar a Ricardo Rubier, titular de Ricardo Rubier y Asociados, consultor político. Gracias Ricardo por atendernos. Andrea Recupero y el equipo de La Vuelta los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sabemos que tiene mediciones, tiene datos certeros, precisos, de cómo están en este momento la intención de voto de cara a las elecciones del 27 de octubre. Sí, efectivamente. Nosotros después de las PASO hicimos dos mediciones. La última, que hemos terminado hace muy pocos días, arroja, digamos, las siguientes características. Continúa la polarización entre las dos principales fuerzas, que alcanzan cerca del 80% de los votos, o un poco más inclusive, y sigue habiendo una ventaja en frente de todos respecto al oficialismo o juntos por el cambio. Esta diferencia nosotros la tenemos hoy, que el frente alcanza un poco más entre el 51% y el 52% de los votos, y se ubica unos 16 puntos por debajo la alianza juntos por el cambio. O sea, una diferencia grande. Estamos ya 6 puntos por arriba del ballotage, o sea, del límite del ballotage, que es el 45%. Sí. Por lo tanto, si las elecciones fueran hoy, sería un resultado amplio y una victoria amplia del frente de todos. Claro. Y además, un crecimiento con respecto a los resultados de las PASO. Sí, sí. ¿Dos puntos son? Sí. Sí, va creciendo. Además, no nos olvidemos que la diferencia de las PASO es que no se cuentan los... que hay que extraer los votos en blanco. Claro. Y eso ayuda a subir todos los promedios. Ajá. También verificamos en esta encuesta una fuga de votos de Spert hacia Macri. O sea, Spert tiene una intención de voto inferior, según esta encuesta, a las PASO. y bueno, y eso es lo que estamos observando, pero obviamente que ese traslado de votos de Spert no alcanza a cubrir la brecha que es muy grande entre el primero y el segundo. Claro. Y la intención de voto de Juntos por el Cambio se mantiene, o sea, a pesar del crecimiento del frente de todos, ¿el piso de votos de Juntos por el Cambio se mantiene, o no? Bueno, nosotros registramos un 34% de votos, o sea, hay un crecimiento de los puntos, que son los votos que están fluyendo de traseras fuerzas. Claro, lo que me contaba recién de Spert. Que votan a Macri porque no quieren... es como si fuera un balotaje, digamos, ¿no? Claro. Están votando con un balotaje, con la opción de dos fuerzas políticas principales, que aglutinan el 80 y 80 y pico por ciento de los votos. ¿Y con Lavagna qué pasa, Rubiar? Lavagna mantiene una proporción del 8%. Yo creo que Lavagna, en los próximos días lo vamos a ver, pero me parece que los votos de Lavagna se encuentran amenazados en el sentido de la atracción o la atracción que ejercen las dos principales fuerzas en una verdadera opción. O sea, que el que vota a Lavagna sabe que está votando un candidato que tiene pocos votos, su voto no va a definir nada, y entonces eso lo tienta para que pueda partir. Ahora, todavía eso, en nuestra encuesta, no se ha advertido. Sí se advierte, sí podemos concluir, como una cosa lógica, es que hay una presión hacia ese voto, ¿no? Destinado que vaya a un lado o al otro. De todas maneras, digamos, eso no va a resolver, en el caso de que hubiera una traslación de votos de Lavagna hacia Macri, eso tampoco resuelve la brecha que está en... Ahora, ¿pero con quién se siente identificado el que vota a Lavagna con el macrismo? Claro, está dividido el voto a Lavagna, o sea, tampoco se puede pensar que el 100% de los votos vaya a la Macri, de ninguna manera. Hay una partición del voto a Lavagna, o sea, como segunda opción, y ahí aparece por un lado el frente y por otro lado Macri. O sea, que si los votos de Lavagna fugaran, hay que ver cuáles son los que fugan para poder favorecer más a uno o a otro. De todas maneras, estamos hablando de una diferencia del primero al segundo de más de 16 puntos. Ricardo, Rubén Pereira lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Le quiero hacer, a ver, sacarlo del tema nacional y ver si tiene alguna estimación o alguna apreciación sobre la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que, bueno, con este... Ha habido una explosión de cumbia, digamos, que se ha trasladado a las calles, y ver si esto influye de alguna manera en la decisión de los votantes. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, mire, hoy justamente un colega suyo me preguntaba lo mismo, respecto a esta novedad de comunicación política, y yo lo que le contestaba es lo siguiente, yo no sé todavía el resultado de este instrumento, qué efecto tiene en el votante. Todavía no lo sé porque no hemos medido en los últimos días. Entonces, sí puedo decir que alguna vez señalé en algún diario, no sé, en algún artículo, de que respecto a las PASO, se observaba que el candidato Lámez, que es un candidato que está posicionándose en la ciudad, porque no ha completado su posición, porque no es todavía suficientemente conocido, que tenía que recurrir a muchos instrumentos de comunicación para poder imprimirle a la campaña un vigor y una dinámica superior a las PASO. Bueno, esta novedad que se produce puede ser una respuesta a eso, puede ser una posibilidad, tenemos que medirlo y verlo, a ver qué es lo que está pasando. Pero me parece muy bien, muy bien que en ese espacio se estén preocupando por algo que, en mi opinión, había aparecido débilmente, que fue la PASO, es la comunicación política y apoyo al candidato a jefe de gobierno. O sea, en principio es un buen instrumento para comunicar, para que el candidato sea conocido como mínimo. Por lo menos muestra la intención de buscar nuevos caminos en la comunicación política destinadas a posicionar al candidato. Ahora, vamos a ver si esto da resultado o no, o cuál es el grado de eficacia que tiene, pero eso lo vamos a saber en la próxima medición. Claro. De todos modos, Lámez todavía no ha salido a hacer campaña, o no se ha focalizado todavía la campaña sobre él, ¿verdad? Eso es lo que se observa. Claro, porque, digo, si hay balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, se abre ahí una posibilidad muy interesante, porque va a estar definida seguramente la elección a nivel nacional, y en el caso de que Alberto Fernández sea elegido presidente, como indican los resultados de las PASO y de las mediciones, bueno, ahí puede que aumenten también sus chances esos resultados. Sí, sin duda, la pertenencia de Lámez en una boleta ganadora, como en la boleta del Frente, indudablemente que lo ha beneficiado. Ya vimos que el desempeño del punto de vista cuantitativo del Frente en la Ciudad de Buenos Aires ha sido muy bueno, comparando con los antecedentes de otras elecciones. Indudablemente, Lámez ahí tiene a favor, tiene todo esto a favor. Bueno, vamos a ver cómo sigue la campaña electoral con la posibilidad de revertir el predominio del PRO en la ciudad. Rubián, no sé si usted tiene estos datos cualitativos, pero ¿cuál es el comportamiento de los jóvenes a la hora de votar en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, hay un rango de jóvenes de 16 a 25 años, ese intervalo de jóvenes, en general, en los últimos años, ha habido una penetración importante del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. No quiero dar una idea equivocada. Cuando digo una presencia importante del kirchnerismo, me estoy refiriendo a lo siguiente. La mayoría de los jóvenes de 16 a 25 años es como si perteneciera, no es como, sino pertenece a otra cultura o a una subcultura urbana que tiene características no afines en general con la política. Pero lo que sobresalía de esa mayoría, o sea, cuando uno se encuentra con esa mayoría de jóvenes dentro de esa subcultura y alejados de la política, encuentra también alguna expresión política. Y la expresión política más significativa en los últimos años ha sido el kirchnerismo. Con respecto a las mediciones de cara a la nacional, usted le preguntó a los consultados ¿quién cree que va a ser el próximo presidente? Sí, efectivamente. Ajá. ¿Y cómo resultó? En el que va a ganar las elecciones va a ser el frente de todos. Claro. ¿De qué porcentaje estamos hablando, Rubén? No me acuerdo, pero creo que era algo así como el 60% o el 60 y pico por ciento. Ajá. Más allá de la intención de voto, un 60% piensa que va a ganar Alberto Fernández. Exactamente. Como que la elección ya está definida, piensan. Exactamente. Exactamente. Piensan que la elección está definida porque el efecto que tuvo la elección de las PASO, con una diferencia muy grande y con una sorpresa generalizada, ha redundado en esta convicción que tienen hoy muchos de que el ganador de la próxima elección va a ser el frente de todos. ¿Y usted qué piensa? Si yo me guío por mis encuestas y creo en mis encuestas, le digo que sí, que eso es muy posible. Ajá. La probabilidad de que gane el frente de todos es muy alta. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque recién dije 51 y pico entre 51 y 52%. Para llegar a 45 tendría que bajar 6 puntos o más y lo cual no encuentro ningún motivo como para que la gente deje de votar lo que está diciendo que va a votar. Claro, claro. Y para terminar, la campaña, ¿sí? ¿Le parece que la campaña podrá tener algún peso de acá a octubre o ya es como historia? Mire, el peso de la campaña, la campaña hoy está sostenida con gran fragilidad, así como decimos que el macrismo tiene desde el 30 a 31, que siempre ha tenido, un poquito más, un poquito menos, la fragilidad del voto macrista está en el campo macrista y no en el campo de frente de todos. ¿Por qué lo digo? Porque si hay cierta estabilidad del dólar, como ocurre desde hace pocos días, bueno, eso le da cierta seguridad y cierta tranquilidad al votante de Cambiemos. Pero si el dólar vuelve a dispararse, como se disparó también hace pocos días, bueno, eso genera todavía más inquietud y más inseguridad. Pero todo eso pasa en el espacio del 30 a 31%. No vemos hoy ninguna posibilidad de que Macri pueda subir o crecer significativamente, como así tampoco decía recién, no vemos ninguna razón por la cual el frente de todos tenga que perder miles de votos bajando su caudal. Muchas gracias, Rubier. Al contrario, gracias. Hablábamos con Ricardo Rubier.